Veamos qué va a pasar en casa con el consumo eléctrico, ahora que se acaban ya para 22 countries de la ciudad de Córdoba, se acabó el changüí del subsidio. ¿Qué pasa en casa? Miren, para que usted tenga una idea. Me parece que se acerquen las señoras a la televisión, porque está buenísimo anotarlo. Acérquense y vean lo que gastan los aparatos. Y especialmente a aquellas que les gusta prender toda la luz en la casa, que vengan. A ver, que vengan. A ver. Miren, un equipo de aire acondicionado, para los que tienen la suerte de tener un equipo de aire acondicionado. Gasta 0,84 kilovat hora, es decir, 39 centavos por hora. Si está en frío. Si está en frío. 39 centavos hora. Sumalo la cantidad de horas que lo tenés, días, etcétera, parecen centavitos, pero no lo es. Si lo pones en calor, gasta mucho más, 0,90, casi un peso por hora. Solo el aire acondicionado. La cafetera eléctrica que uno la deja prendida todo el día. Sí, muchas horas. No te das cuenta. Es verdad. A veces hasta sin capela. Y sí, por supuesto, consume casi un peso por hora. Y seguimos sumando. Es mucho. Una estufa eléctrica, 1,2 kilovat, una estufa chiquitita, ¿no? 56 centavos por hora. En esta época apáguenla, por favor. La heladera con freezer consume 0,48 kilovat hora, 0,02. Esta está barata. Esta está baratita. La heladera. Sí, menos mal, porque hay que tenerla todo el día. Siguen teniendo el frío. Veamos la barropa automático. La barropa automático, además del agua, gasta energía casi un peso por hora. El microondas, casi un peso por hora. La plancha, casi 50 centavos por hora. Una computadora, gasta poquito, 0,02. Y el termotanque gasta casi un peso por hora. Sí, un peso por hora el termotanque. El termotanque eléctrico. Ah, eléctrico, eléctrico. El eléctrico. Bueno, en casa tenemos uno, que es el que está el... El eléctrico. Claro, va el tanquecito adentro del baño. Y lo enchufamos. Mirá, nos sale un peso con mi tía. Un peso. Mi tía tiene 15 litros. Mi tía se baña justo con los 15 litros. Claro. Ya está. Y ya ahora, hasta marzo que se bañen con agua fría. Y sí. Hasta marzo. ¿Hasta marzo que se bañen con agua fría? Bueno, me llamó la atención lo de la cafetera, porque la cafetera también... Nunca imaginé que gastaba tanto. Sí. Por ahí uno piensa que son electrodomésticos que gastan algo mínimo. Alguien me preguntaba ayer cuánto gastan tener prendidas las lamparitas del arbolito de Navidad. Pero eso es un gasto mínimo, ¿no? La lamparita del arbolito de Navidad. Sí, gasta un poquito. Gasta un poquito eso. Gasta un poquito. Bueno, acá me envía un mail precisamente Juan Pablo Quintero del ERCEP. Dice, buen día. Ayer se comunicó conmigo la producción del programa para consultarme por el precio del kilowatt hora a los fines de poder hacer en el programa de hoy lo que acabamos de hacer. En tal sentido y para mayor entendimiento del tema, les sugiero que ingresen a la página oficial del ERCEP y ahí van a encontrar cómo leer la factura. Este es un dato interesante. Está bueno yo. Está bien, en la página oficial del ERCEP. También el consumo promedio de los artefactos eléctricos, que es más o menos lo que hemos mostrado. Respecto al valor del kilowatt, el mismo tiene un valor para el escalón 3 de aproximadamente 0,86 centavos, IVA incluido. A esto hay que agregarle aproximadamente el 11% resultado de los cargos fijos vigentes. Es decir, que a esto hay que agregarle el IVA y los cargos fijos que vienen. ¿Esto está sin IVA? Sin IVA. Ah. Sin IVA. Ahí tenés también este dato que... Una casa residencial donde se gastan cerca de 180 kilowatt hora y 200 kilowatt hora por mes, el precio del kilowatt es de 0,47. Es decir, que tenés que multiplicar, supone, 200 kilovatt lo multiplicás por el 0,47. Pero eso es el consumo mínimo y elemental. Ahora hay que agregarle el aumento que se viene... El 15 a partir del 1 de diciembre y el 11 y el 15 en marzo. Lo que había en un 28 en total. Y con la quita del subsidio, una casa que pagaba 150 va a pagar 300. Claro. Así de simple. Más el 28. Más el 28. Así de simple está planteado. Los muchachos del ERCEP lo aprobaron. Sí. Andaluz dijo que no. Andaluz, no. No, sí, sí. No, el de agua. No, el de agua votó en contra. Este sí lo acompañó porque cree que es necesario que la gente colabore para que algún día tengamos un mejor servicio, alguna vez, en Córdoba. Cuando ayer yo, chaleo, ahí pasé por la mesa donde estaban los muchachos del ERCEP y yo, ¿cómo nos dieron esta mañana? Digo, no le dimos. Dijimos lo que piensa la gente. ¿Qué es? Van a pagar sin el subsidio el doble más el... No, dice. Entonces el subsidio no es un problema nuestro. Digo, por eso el bolsillo de la gente lo vas a vender la gente en el bolsillo. A lo que a la gente le importe es la plata, que se le va. Claro. O sea, una persona que gasta 200 pesos de luz, subsidiado, hoy va a pagar 400 más el aumento del 28. Claro. Y el fundamento de Andaluz... Esta cuenta, me decía Rodi Guerreiro, esa cuenta no la hacen. Ellos nos cuentan la eliminación del subsidio. Bueno. Y bueno, porque es la gestión de la nación. Claro. Porque la gente... Bueno, y porque todavía no hay nada que nos acepte, lo dijo Andaluz. El fundamento de Andaluz, que era el que hay que pagar hoy un poco más para que algún día EPEC, bueno, y la provincia pueda tener lo que necesita. Yo pensaba, ayer hablábamos con la producción, en lo siguiente. Si uno, por ejemplo, vos pagás 100 pesos de una obra social para tener una cobertura por mes. Por ejemplo, pagás 100 pesos. Y la obra social te ofrece determinados servicios y coberturas. Y el argumento de Andaluz es lo mismo que si la obra social te dijera hoy, bueno, lagarto, a partir de hoy en vez de 100 tenés que pagar 200. Y vos le decís, bueno, bien, ¿qué más me van a incorporar? No, ahora por ahora nada. Pero algún día nosotros vamos a mejorar la obra social y vamos a incorporar... Algún día te vamos a tener, claro. Este es el argumento.